Siguiendo con el curso de demostración asistida por ordenador con LEAN hoy vamos a ver las reglas de eliminación de la conjunción y lo haremos con un ejemplo muy sencillo que es demostrar que P, U implica P se puede observar la demostración en LEAN hay que esperar a que esté disponible y después se puede seguir la demostración de manera interactiva pero voy a hacerlo mejor en EMA el mismo entorno pero con el programa instalado bien, esta es la fórmula que queremos demostrar P y Q implica P como siempre importamos las tácticas para poder utilizar los métodos automáticos para no tenerlo que repetir declaro que P y Q son variables sobre proposiciones y vamos a ver la primera demostración bueno, el enunciado es simple vamos a ver la palabra ejemplo dos puntos la fórmula que quiero demostrar dos puntos igual y a continuación la prueba la prueba, como siempre empieza por el principio termina por el final porque vamos a hacer nuestra primera prueba de manera aplicativa es decir, usando táctica bien, vamos a observar la prueba observamos que la conclusión es una implicación por tanto lo que tenemos que hacer es utilizar la regla de introducción perdón, la regla de introducción de la implicación para eso lo que hay que hacer es suponer la parte izquierda y demostrar la parte derecha la regla es la regla intro a la parte izquierda la hipótesis correspondiente a la parte izquierda le vamos a poner como nombre H y al ejecutar la táctica que está en la línea 13 bueno, pues ya observamos que ha añadido la hipótesis H que es P y Q y ha cambiado la conclusión porque la conclusión en lugar de ser la fórmula entera la conclusión ahora solo es P aquí lo tenemos, la conclusión solo es P bien, pues llegamos a la aplicación de la eliminación de la conjunción observar que la hipótesis H es una conjunción ¿cómo puedo eliminarla? hay distintas formas la primera es igual que hicimos con la equivalencia utilizar la táctica de caso sobre la hipótesis H la táctica de caso lo que va a hacer es componer en dos recordad la equivalencia la descomponía en la equivalencia de P equivalente a Q la descomponía en P implica Q por un lado y Q implica P por otro una conjunción la conjunción P y Q también la va a descomponer en dos por un lado P y por otro Q y a esas dos componentes a esas dos componentes le vamos a poner nombre cuando llamo en la línea 14 la táctica de caso digo se la aplico a la hipótesis H y a la primera parte le voy a llamar HP y a la segunda parte H observar que cuando aplique la táctica H les aparece y aparecen sus dos componentes aparece HP que es una prueba de P y HQ que representa una prueba de Q bueno ya lo tengo descompuesto y ahora observando otra vez la conclusión coincide exactamente con una de las hipótesis ¿con cuál de las hipótesis? con la que tiene la etiqueta HP por tanto para concluir la prueba lo único que decimos en la línea 15 es que tiene que aplicar exactamente la hipótesis HP con eso ya queda el teorema demostrado y hemos concluido nuestra primera demostración como siempre una vez que tenemos una demostración pues vamos a ver cómo se puede mejorar si observamos en la línea 13 y en la línea 14 lo que hemos hecho son dos operaciones primero se introduce y después se descompone lo podemos hacer en un único paso aplicando una táctica la táctica de introducción pero de manera recursiva por eso es la R de intro esta es la táctica de que combina las dos combina introducción y combina descomposición por caso y además de la R intro mirad que le teníamos que dar nombre a las componentes que les digo los nombres HP hipótesis P HQ hipótesis Q aquí también pero como son dos y es por conjunción también hay una forma simple de escribirlo que es usando los paréntesis con ángulos mirad la forma de escribirlo es si escriben la barra invertida y el menor ya aparece el paréntesis con ángulo izquierdo y de la misma forma barra invertida mayor aparece el ángulo derecho aprovecho también la ocasión para otro de las posibilidades cuando la primera vez que se escribe que aparece un símbolo dice bueno ahí está el símbolo de un paréntesis con ángulo pero ¿cómo se escribe? pues si le dais ahí más control C K perdón control C control K situar el cursor encima del símbolo que queréis ver y dice bueno pues para entrar el paréntesis mirad la línea de abajo dice para entrar el paréntesis con ángulo se puede escribir barra menor barra L ángulo barra paréntesis en fin tres formas distintas lo mismo con cada una de las conectivas por ejemplo si me pongo sobre la conjunción y le doy control C control K dice la conjunción se puede escribir con barra W barra AN barra intersección en fin y el y la flecha lo mismo control C control K pues se puede escribir barra R barra flecha a la derecha o más cómodo que yo es la que uso o barra T o barra con mayor en fin o barra I ves que hay muchas posibilidades de escribirlo cada uno que elija la que le resulte más familiar bien aquí hemos hecho ya lo de tenerla y el siguiente paso es exactamente entre lo mismo la conclusión P es exactamente la hipótesis HP veis que hemos pasado de las tres líneas a dos líneas ¿podemos seguirlo reduciendo? pues sí porque otra vez nos aparece un patrón que ya lo hemos usado más de una vez para pasar de una demostración contáctica al término de prueba ¿cuál es ese patrón? primero introduzco y después exacto luego eso ese patrón si lo quiero simplificar en un término lambda lo he cambiado aquí en la cuarta prueba si lo quiero simplificar en un término lambda mira que estoy diciendo primero descompongo introduzco y descompongo en HP y subrayado aquí podría haber puesto HQ no hay problema y después ¿qué es lo que tiene que hacer? aplicar HP esa es exactamente la regla de la aplicación de la regla de eliminación de la conjunción y lo de poner variable anónima que es la raya subrayado porque no se usa eso lo podría haber puesto aquí y también lo podría haber puesto aquí hombre aquí me aparece HQ pero ¿qué pasa si en lugar de HQ pongo la raya? bueno mirad que Lean le inventa un nombre a derecha es Q bueno que más me da el nombre que le ponga si después ese nombre no lo voy a usar porque lo único que voy a usar es HP pero en fin para que quede más bonita la prueba le pongo aquí pero como en el otro no me la va a demostrar me he saltado una demostración voy a ir a la tercera mirad ¿qué diferencia hay entre la segunda y la tercera? pues que aquí estoy haciendo alusión a la hipótesis B aquí que es lo que le estoy diciendo en la línea 29 le digo que use la táctica de asunción ¿eso qué? significa la táctica de asunción es coge la conclusión y mira si hay alguna de las hipótesis que coincide con la con la conclusión yo no digo cuál ¿hay alguna hipótesis que coincida? ya está fijarse que en esta prueba en esta tercera prueba yo no voy a usar ni la hipótesis HP ni la hipótesis HQ luego esa descomposición si queréis quitar detalles se puede dejar de esta forma es decir que automáticamente el sistema le dé un nombre a la parte izquierda y que le dé un nombre a la parte derecha no me importa cuando le diga que busque dice la conclusión B coincide con alguna de las hipótesis sí coincide con esta que tiene este nombre generado por el sistema pero de igual coincide con una y completa la demostración bien la cuarta ya la hemos visto y ahora vamos a ver todas estas las tres primeras eran con táctica la cuarta con términos vamos a ver ahora demostraciones hacia adelante estructuradas de manera declarativa esta es la quinta demostración ¿qué es lo que estamos haciendo? bueno yo acervo tengo que demostrar una implicación ¿cómo se demuestra? pues hay que suponer la parte izquierda y hay que demostrar la parte derecha eso de suponer la parte izquierda pues eso es lo que he puesto en la línea 39 supongamos la parte izquierda y además le doy un nombre H ¿qué efecto tiene? introducirlo veis que es exactamente lo mismo que haber puesto intro H bien bueno pero es cuestión de este estilo ¿y ahora qué es lo que me falta? pues lo que me falta es demostrar P ¿y cuál es la forma de demostrar P? demostrar P mira tengo que demostrar P pero P ¿quién es? P es la primera parte la primera componente de P y Q igual que se hizo en equivalencia ¿cómo puedo hacerle a la primera componente? con la notación punto si si H es P y Q H punto uno es P y de alguna manera H punto dos será Q bueno pues ¿qué es lo que tengo que usar? bueno pues lo único que tengo que usar es H bien esta esta demostración que está por declarativo en el estilo declarativo también la podemos simplificar bueno pues simplemente ¿qué estoy haciendo? suponer y después aplicar H vamos a ver otra forma de demostrarlo la séptima forma mira aquí es evidente si esto es tan sencillo pues algún lema habrá habrá algún lema en el sistema que tenga que me pueda demostrar directamente el tema mira que Emma me está advirtiendo si os dais cuenta aquí que en la línea 48 veis que debajo de ejemplo pues hay una rayita se ve ligeramente verde pero lo que me está advirtiendo es lo que está abajo de que falta la demostración bueno falta porque se la he borrado porque quiero mostrar otra cosa cuando yo creo que algo se puede demostrar pero quiero que lean me diga el nombre de la regla le puedo decir que lo que haga sea buscar y una vez eso se puede poner en lema con mayúscula y espacio para que complete le estoy diciendo que busque en la librería y al buscar en la librería me ha dado este mensaje dice intenta esto es exactamente la regla unleft bueno pues le voy a usar esa regla que es como lo tenía antes hombre vaya yo puedo entrar de la cuenta lo que me ha sugerido es esto dice por exacto unleft bueno pero a publicar exactamente una vez una cosa esto se puede simplificar y queda unleft mira que cuando me pongo encima esto ya es como el sabio inglés adivinen lo que ve cuando estoy encima de unleft abajo me está saliendo me está escribiendo que es exactamente ese lema y ese lema lo que dice es que para cualquier a y b proposiciones se tiene que a y b implica a es más si no quisiéramos hacer todavía más le podía haber preguntado check and punto left me he equivocado en el a bueno ahí lo tenéis y veis que si lo hacéis con prueba bueno pues sale un poco salen las variables porque no está en instancia lo dejo aquí pero lo que quería demostrar esto es igual que existe el and left pues existe el and right que se puede darle a mayúscula y espacio y completar and right que e que a y b implica b bueno pues llegamos después de esta séptima prueba que es utilizando exactamente un lema llegamos a las automáticas que también como siempre esta si le digo que me dé pista de pido pista al sistema pues me dice se puede hacer por la táctica de tautología efectivamente y también por la táctica finis que con esa termina termina la exposición y eso es todo